El expresidente estadounidense Donald Trump criticó duramente el intercambio de prisioneros celebrado entre Rusia y Occidente, calificándolo de victoria de Putin durante una entrevista difundida este viernes por la mañana. Los rusos consiguieron un buen acuerdo, dijo el candidato republicano sobre el mayor acuerdo de liberación de prisioneros desde el final de la Guerra Fría. El intercambio de 26 personas incluyó entre los nombres más notorios al periodista estadounidense del Wall Street Journal, Evan Herskovich. Creo que es maravilloso que Evan regrese a Estados Unidos, aseguró Trump a Fox Business. Pero estos acuerdos son terribles, provocarán un número considerable de secuestros, consideró. Además del reportero, quien permaneció detenido desde marzo de 2023, también están entre los liberados el exmarine estadounidense Paul Whelan, encarcelado por espionaje en Rusia desde finales de 2018.